Que el perico era soldo y yo paro el tren. Bueno, señor Santos, atención el que le gusta darle seguimiento a esos talentos de buena calidad. De muy buena calidad porque recibimos la visita de Johanna Brea. Venga para acá, Johanna, sí. Que el perico era soldo y yo paro el tren. Que el perico era soldo y yo paro el tren. Bienvenido, Johanna, bienvenida. ¿Cómo está usted? Gracias, yo feliz de estar aquí en El Temprano todavía. No, pero yo muy contento. Tenía tiempo que no te veía porque te recuerdo que tú trabajabas allá en RCC Media. ¿Cómo se llama la emisora? 100.1. En 100.1 que estaba frente a frente. Ese era Millennium en la época, ¿no? No, 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 ese 100.1. Siempre ha sido 100.1. Correctamente. Johanna, pero dime de ti, porque tú tienes como la locución en las venas. Porque el papá de ella fue locutor de muchos años, sí, de un programa muy famoso. El Club. El Club 50-60 de música vieja. Que era un programa familiar. Familiar. Primero iba mi tío con música de los 50-60. Correcto. Luego mi papá, 60-70. Y yo, después de ellos, con música de los años 80, 90 y hasta la fecha. Te voy a dar un dato, Alberto. Pero tenía un dato. Esa niña es nieta de don José Brea Peña. Así es. Que fue de los primeros radiodifusores del país. Oye bien. Por ejemplo, esa misma frecuencia donde nosotros estábamos en Sol. Eso pertenecía a la familia Brea Peña. Sí, radiocadena comercial. Radiocadena comercial. Ah, pero... Pero te voy a dar otro dato que te va a dar un tapá. ¿Eh? ¿Cuál dato? ¿Otro dato más? Te voy a dar otro dato. ¿Ella es nuera de Luisín? ¿De Luisín? ¿De Luisín? No. ¿Nuera? ¿No era? Ella está casada con un hijo de Luisín. Sí, Luis Jiménez, mi esposo. ¿Luis Jiménez? ¿Cómo te va en esa relación y esa...? Y la dinámica, él es la misma. No, yo te lo digo porque... Él es la misma charcha que él es. No, yo te lo digo porque como el hermano Luisín tiene comentarios tan contundentes, antes de tú comenzar en una relación, por ejemplo, con un hijo de Luisín, tú no sé si lo pensaste, si tuviste miedo. Si tú supieras que no. Tiene cuidado, si es como el papá, va a tener problemas. No, 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 no. Si tú supieras que no, porque lo que pasa es que en ese momento, cuando yo me metí en amores con el hijo de Luisín Jiménez, él no estaba tan pegado como ahora, tú sabes, como de decir esas... Sí, porque ahora está pegado. Sí, esas frases que él dice, que realmente, o sea, a todos los jóvenes toman en cuenta las frases que él dice, tú sabes. Claro. Entonces, como que en ese momento no estaba tan pegado, pero ahora sí, o sea, ahora hay que respetar a Luisín Jiménez. Sí. Joana, pero tú no estás haciendo radio ahora. No, ahora no estoy haciendo radio. Hace un año salí de 100.1 y actualmente estoy en la presidencia. ¿Con Abinabel? Sí. Pero espérate, espérate. Con mi presidente, Luis Abinabel. No, con Braulio de España, es hasta allá. ¿Y qué tú haces allá? Yo soy ahora mismo la voz de todas las actividades del presidente Luis Abinabel. Ah, pero ¿cómo la voz? Pues yo no te veo, yo nunca te vi. Porque la voz se nada más tiene que oír ahí. Espérate, espérate. Como por ejemplo, cuando hago una rueda de prensa, no es Mariana ni... ¿Qué está ahí? Ella es la maestra de ceremonia. Y cuando es para el interior, el pito se ve. Exacto. ¿Y tú qué haces? Yo soy todo lo que tiene que ver con las actividades del presidente. Resumen semanal, que están en las redes sociales, en presidencia, en comunicación. Sí, igualmente la voz e imagen, porque a veces se graba y tengo que salir en los videos. Y también todas las actividades diarias del presidente en el infórmata en 60 segundos, que sale en las redes sociales de comunicación. Oye, pero mézclalo con la voz masculina y hagan algo ahí para el presidente. Tu presidente. Entonces, Joana, tú te pasas el día entero metido en el palacio. Sí, se trabaja mucho realmente. La gente piensa que no, pero sí se trabaja mucho. 24-7 hay que estar disponible. Una cosa, Joana, a varios funcionarios que yo he tenido aquí he hecho la misma pregunta, porque tengo informes de que el presidente, no importa la hora, te escribe a las 2 de la mañana. Grábame eso, Joana. ¿Te ha tirado en la madrugada? No, no. No, no, pero perdón, en buena lida. Oye, hice una pregunta capciosa, que si Abinadel la ha llamado en la madrugada. Sí, tú sabes que sí he tenido contacto con él, pero todo muy... ¿Y él te conoce, él te conoce? Sí, claro. ¿Él te conoce con la Joana? Claro que sí, mi presidente me conoce. Sí, me ve siempre en el palacio. Sí, bueno, es bueno. Además, es la voz, tiene que saber. Claro. Mira, y tú ganaste premios como locutora en premios Gardo. Y en el 2020 gané un premio como locutora Top 40 en premios Gardo. ¿Cómo es? Mira, y en televisión, ¿dónde tú estuviste en televisión? Bueno, yo duré muchos años trabajando con Harry Ramírez. Inicié en el 2009 en Noti Espectáculos. Luego, sí, de la mano de Érico Zapata. Érico Zapata, el eterno productor. Ese sí es bueno, ese sí es bueno, Érico. Claro que sí. Luego, estuve también con... Dirigencia y diligencia, Érico. ¿Tú entiendes? Sí, no se rinde, no. Está lo último, Érico. Pero Érico estuvo con nosotros en el show de la noche. Pero no te estoy diciendo. En el 87. En el 87. Érico estaba allá, Érico. Pero sin cédula. No, yo no sé. Wow. Mira, entonces con Érico. Luego, entonces, seguí trabajando con Harry Ramírez, pero ya aquí, en Color Visión, lo que se dice y lo que se calla. Sí. Duré varios años trabajando en el diario, todos los días, de la mano de Fátima, quien era la productora en ese momento. Estuve también con Kenny Valdés. ¿Con Kenny? Sí. En Telefuturo. Toda tu vuelta. En la tuerca, sí. Mira, Johanna, tú sabes que yo tengo un detector de bohemia. Ajá. Un detector de bohemia. Yo veo a una gente, digo, a esta gente le gusta. ¿A ti te gusta la bohemia? Sí. ¿A ti te gusta cantar? Me encanta cantar. Una prueba de fuego. ¿Y cómo usted le llegó a eso? Y yo he cantado con Samuel. ¿Con Samuel? Claro. Vamos, pero Samuel se cansa. Compartan, compartan. Te quedo ahí mimito, se queda ahí mimito. Ahí mimito, ahí mimito. Ahí mimito, ahí mimito. Arranca tú con una canción. ¿Con cuál? Un bolero, un bolero, un bolero. No me queda más. ¿Un bolero? Ah, pues ya está en Selena, ¿eh? No me queda más. Que perderme en un abismo de tristeza. Lágrimas. Lágrimas. Ok. No me queda más. Ok. Y aguantar bien mi derrota y brindarte felicidad. No me queda más. Si tu regreso hoy sería una imposibilidad. Y eso que no era amor, lo que hoy niegas, lo que dices, que nunca pasó. Es el más dulce recuerdo de mi vida. ¿Qué era lo que tú tenías? Yo tenía una esperanza. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Que un día te quedaras con mi mar. Muy bien, Johanna. Qué bien. Mira, ¿y tú le canta así al hijo de Luisín? Claro, mi amorcito. Sí, pero pues caó, va. Sí. Es temprano todavía. Johanna, ¿dónde la gente te sigue en Instagram? Arroba, Johanna Brea en Instagram. Johanna Brea, ya lo sabe. Es temprano. Todavía. ¡Homos y los dos, me! ¡Homos y los dos, me!